Tras la fuerte corrección de ayer en el cruce, tenemos de nuevo el euro dólar a las puertas de la zona de soporte de los 1,35. En este caso se trata de un soporte cierto y en una cifra redonda y bonita como les gusta utilizar erróneamente a tantos y tantos analistas. Si recuerdan, nuestra posición tendencial en el euro desde finales de septiembre ha sido y sigue siendo la de estar largos o alcistas con un stop loss en velas semanales por debajo de los 1,3290. Pues bien, eliminamos este stop loss y pasamos a colocar el stop profit o de beneficios en los 1,35. O lo que es lo mismo, en la medida en que no se perforen los 1,35 en precios de cierre seguiremos largos. De lo contrario recogeremos las plusvalías y como se suele decir, a otra cosa. Aunque se perforaran los 1,35 la tendencia del cruce seguiría siendo alcista, pero es verdad que podríamos asistir a una profundización de los descensos y no tendría mucho sentido dejar de ganar después de varios meses soportando tanta volatilidad.